En los últimos días, el incremento de mujeres muertas por parte de sus parejas ha generado preocupación en la población. Las mujeres nos respetamos igual que los hombres, se están igualando todo y por eso es que hay tanta falta de respeto. Prestarle más atención a estos problemas. Ciudadanos piden al gobierno crear programas que ayuden a combatir la violencia. Realmente para que se disminuya, creo yo que deben tratar temas básicos para la familia. Tomar medidas, aplicar la ley sobre todo, a ver si por lo menos así se reduce un poco, porque mira, está fuerte esto. El gobierno tiene que hacer algo definitivo, porque hay mucha delincuencia. Y eso viene, eso viene, todo lo que está pasando viene de su casa. Según las últimas estadísticas, más de 50 mujeres han muerto de forma violenta en el país en lo que va del año. Katherine Fermín les informó.